de la prisión preventiva el abogado lo estará confirmando de mejor manera el mismo abogado Alexis Calderón abogado nos puede comentar cómo se resuelve al final la situación legal de su patrocinado bueno pues como todo procedimiento después de que cumplió con dar las declaraciones en anticipo de prueba se tenía que realizar las audiencias de beneficio y de resolución de su situación jurídica la cual se realizó hace ya dos semanas y entonces él quedó ya en libertad después de haber cumplido con los acuerdos y los compromisos a los que se comprometió en el acuerdo de colaboración eficaz abogado en estos acuerdos de colaboración ¿cuáles fueron los acuerdos que realmente se detallaron? brindar toda la información de los casos y por eso es que se abrieron nuevos casos en donde él dio información y dar las declaraciones en anticipo de prueba que correspondían lo que él ya cumplió en el caso de la línea de abogado también se dio la declaración de él o eso ya no se puede realizar fíjese que ya en su última declaración que fue muy amplia y muy extensa ahí se van a tomar elementos por parte de la fiscalía para si lo considera pertinente incorporarlos al caso de la línea de todas maneras cuando se da un acuerdo de colaboración aunque terminen las declaraciones y queden resueltas las situaciones jurídicas siempre hay un compromiso de seguir colaborando en posteriores ocasiones si es que lo requiere el Ministerio Público y a eso está dispuesto el señor Juan Carlos Monzón Rojas Abogado, por último, ¿se puede decir o ya se puede decir que Juan Carlos Monzón resolvió su situación legal en el sistema de justicia, en los casos de corrupción y que ya es un hombre que ya queda libre de la persecución penal? En los casos por los cuales se les procesó aquí en Guatemala está totalmente resuelta su situación jurídica eso no queda totalmente finiquitado si es que el Ministerio Público lo requiera para algunas declaraciones posteriores pero eso ya lo tendrá que coordinar en la vía internacional porque se encuentra fuera del país Y obviamente, licenciado, por cuestiones de seguridad no se da a conocer el lugar donde está ni el momento que salió No, fíjese que hace como dos semanas que fue la audiencia y nosotros ya como abogados defensores quedamos excluidos de ese proceso en donde él ya coordina su salida La coordinación es a través de instancias especiales en las cuales nosotros ya como abogados no tenemos conocimiento ni acceso Compañeros, las palabras del abogado Alexis Calderón quien llevó la defensa de Juan Carlos Monzón y como lo ha indicado pues se ha resuelto la situación legal de Juan Carlos Monzón en el sistema de justicia colaborador de la FESI en diferentes procesos de corrupción y ahora pues queda pendiente únicamente que si es necesario que FESI lo solicite lo hará de lo contrario él ya resolvió la situación legal en el sistema de justicia